Una triste mañana. ¿Con quién se encontró al momento en que fueron llamados? Bueno, fuimos convocados por la alerta de nuestro bombero en un accidente en 9 de julio y Sarmiento. Y bueno, cuando llegamos aquí al lugar, nos encontramos con este cuadro. ¿Y en la moto conocían dos personas, José? Desconozco, Roque. Desconocemos nosotros al momento del lugar. Nosotros los abocamos a trabajar acá con el fallecido. Y bueno, no supimos si había participado alguien más. Es decir que no, tuvieron que llevar a nadie hacia el hospital, por ejemplo. En el caso nuestro, no. No se llevó a nadie al hospital. ¿Y al momento del llegar, el joven que todavía está aquí, ya estaba fallecido? Bueno, nosotros le hicimos, digamos, los primeros auxilios, digamos. Y ya había personal de bomberos, también antes que yo. Y bueno, ya se había contratado, digamos, el deceso. Una triste noticia, digo, porque recién hablaba con el subcomisario, donde bueno, uno a través de ustedes siempre da medidas de preventiva y qué sé yo. Pero bueno, lamentablemente estos accidentes siguen ocurriendo. Y sí, lamentablemente es triste, ¿no? Pero esto, al haber siempre en aumento el parque automotor, tanto sea de las motos como de vehículos, estamos propensos a esto, ¿no? Y el toma de conciencia, porque uno siempre habla, tanto en las escuelas, en donde uno pueda, en un medio. Siempre trata de respetar las velocidades máximas, ¿no? Dentro del radio urbano como en la ruta. Ah, siempre tratar de dar algunas medidas preventivas. Exactamente, exactamente, así que más ahora en estos momentos, que hay muchas arterias cortadas, donde hay mucho inconveniente por ahí del tránsito, hay algunas cuadras, digamos, que están más sobrecargadas que otras, ¿no?